Gracias por atender esta comunicatoria. La intención fundamental es ponernos a las órdenes para cualquier pregunta con respecto a lo acontecido de la sesión. La presidencia de la mesa directiva aplicó con dulcitud el reglamento en los distintos momentos. Como ustedes saben, fue un amplísimo debate sobre dos dictámenes que contemplan dos termas. Fue un debate largo, un debate intenso, un debate en el que se permitió el uso de la palabra prácticamente a todos los grupos parlamentarios, a todas las expresiones políticas representadas en el Senado y a los senadores y senadoras que hicieron la petición en tiempo y forma de participar en el debate. La sesión se ha convocado para el día lunes. Tendremos sesiones lunes y martes para desahogar lo que queda pendiente de la agenda legislativa. Hemos dado turno en los últimos minutos de la sesión, en la minuta que viene de Cámara de Diputados para la creación de la Secretaría de Cultura y también para la ley de Hidrocarburos. Son temas que se van a tratar en comisiones en las próximas horas y días y muy probablemente podrán ser conocidos por el pleno en las dos sesiones que le quedan a este periodo de sesiones. Tenemos varios pendientes todavía en cartera. Hay una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de atención a víctimas. En consecuencia, tenemos suficiente materia para los próximos días. Hay algunos nombramientos que todavía no concluyen su procesamiento interno. Y esa es la razón por la cual hemos convocado al próximo lunes. Y estoy, por supuesto, en sus órdenes para proyectar al Congreso de la Unión a expedir leyes. A reparación a estos hechos. El predoado, el doctor de Delfernet, acusó que ha sido una decisión no ocultaria. Creo que es una decisión no ocultaria. Y la otra cuestión que tiene que ver con los diputados que se desahogaron en las 9 diputados. ¿Pensióniste? Habla posible de que se ha visto en este periodo. Con respecto a las primeras preguntas, en el debate del segundo dictamen con respecto a la segunda terna, ya estaba cerrado el registro de oradores. De hecho, en tres ocasiones dije claramente los que faltaban por desahogar. Y el reglamento es muy claro que cuando se anuncia el cierre del registro, uno tiene que someter a votación si está suficientemente discutido. Es lo que hice. Era evidente que el senador Suárez Romero no estaba presente en la sesión en ese momento. Cuando yo llamé a la votación para suficientemente discutido, no estaba en el pleno e intentó tomar la palabra por una evidente intención de alusión personal entre el senador Espiteriano. Si ustedes revisan la versión estenográfica, la alusión se ve en el sentido. No estoy de acuerdo con mi compañero senador, no se le deje hablar. Esa no es una alusión propia del debate, sino mi intención de abrir el supuesto de alusiones personales. Yo ya había cerrado el registro de oradores y el reglamento no me permitía reabrirlo por respecto al resto del pleno. En tres ocasiones di lectura al registro de oradores, en tres ocasiones anuncié que al término de la última intervención se sometería a votación. Y por respecto a los senadores que estuvieron presentes durante toda la sesión y que estuvieron esperando su turno de intervención, en respecto a ellos sometí a discusión el cierre de la discusión y en consecuencia no le concedí la palabra al senador José de Roble. Estoy cierto que fue una explicación estrupulosa del reglamento. El propio pleno del Senado determinó que se había agotado ya la discusión y que procedía en consecuencia a entrar a la votación. En distintos momentos se dio espacio a las intervenciones nutridas de todos los senadores, senadoras y grupos parlamentarios. Lo expliqué en el pleno. No había, por ejemplo, lugar a votos particulares, que de cualquier manera se le concedió la posibilidad de formular votos particulares, porque la intención era tener el debate más intenso, más libroso, más profundo, sobre un tema que sin duda es importante. Si se va a evaluar el percurso de la sesión con la intención de última hora de provocar una alusión personal para tomar otra vez la tribuna, simplemente me parece no solamente poco apropiado, sino también fuera de la norma. Con respecto al Distrito Federal, quiero hacer una decisión que es muy importante. No estaba en el orden del día de la sesión de hoy. Es absolutamente falso que estuviera en la agenda. De hecho, el dictamen llegó ya cuando había empezado, había iniciado la sesión. Había un acuerdo entre los grupos parlamentarios de eventualmente evaluar si se incorporaba a la agenda en función de las condiciones de la sesión. Pero es absolutamente falso que la presidencia lo hubiera retirado. Nunca estuvo en la agenda porque el dictamen se generó por las condiciones dictaminadoras cuando ya había iniciado la sesión. No hubo tal retiro, simplemente no se incorporó a la agenda. Ustedes saben que cuando se desea incorporar un asunto a la agenda, se tiene que hacer un procedimiento específico en el cual se consulta a la Asamblea si se autoriza que se incluya un asunto en el orden del día. No estamos en el supuesto de retiro de un asunto, sino estamos en el supuesto de que si el consenso de los grupos parlamentarios era en ese sentido, abrir el orden del día para incorporar ese asunto. Es absolutamente falso en consecuencia que se hubiese retirado de manera unilateral o fuera de la norma por parte de la presidencia de la mesa directiva, ni tampoco hubo una instrucción, petición, ni solicitud de ningún grupo parlamentario para retirarlo. Insisto, simplemente no había consenso para poderlo someter a votación en ese momento. Y hay que recordar también que la reforma política del DF es una reforma constitucional y conforme al reglamento necesita dos lecturas en sesiones diferentes. No podía ser procesada en esta sesión porque se requería también esa cláusula de enfriamiento en la segunda lectura en una sesión absolutamente diferente. Con respecto a pensionistas, se turnó a comisiones, se va a analizar en comisiones, no está en la agenda de cierre, por lo menos en la agenda que hemos construido con los grupos parlamentarios. El tema de pensionistas va a trabajarse en otro momento, no estará en las sesiones de cierre de este periodo. Evidentemente, en razón de que el tema es de suma importancia, requería un análisis puntual en el seno de las comisiones a las que hemos turnado ese asunto. Blanca, usted es. Buenas noches, senador. Preguntarle, entonces la reforma política del DF, la ruta que seguiría ese lunes, que hay sesión a la una de la tarde, se la dará primera lectura, el martes segunda lectura y el mismo martes podría estar votándose, discutiéndose en el pleno para que se pueda mandar a los congresos. Es correcto, el lunes que se reúne la mesa directiva, daremos cuenta de los dictámenes que recibimos durante estas horas, una vez que inició la sesión que celebramos el día de hoy y la mesa directiva determinará si sube o no a la agenda la minuta respectiva a la reforma política. Si concede que se incluya en el orden del día, daremos la primera lectura el lunes y el martes entrará a la discusión sobre las tres modificaciones únicas, exclusivamente las tres modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son estas tres modificaciones? Se cambia la fecha de la convocatoria para la elección del Congreso Constituyente, se ajusta la denominación de salarios mínimos con la nueva unidad de medida derivada de la reforma constitucional de desinvexación de salarios para darle congruencia a la propia Constitución y en tercer lugar se especifica que las listas de candidatos que presenten los partidos políticos para el Congreso Constituyente deben guardar la equidad de género. Solo sobre esos tres cambios el Senado de la República se va a pronunciar. Ya recibimos en la mesa directiva, no en el Pleno, ya recibimos la minuta dictaminada por parte de las comisiones respectivas en las cuales el Senado se allana a lo acordado por la Cámara de los Diputados. Gracias, la de Guerrero ya no y una última. Bueno, nada más preguntar si han llegado las iniciativas del presidente que anunció el día de hoy y de ser así, ¿qué trámite, qué ruta estarían previendo? Ya se recibieron las dos iniciativas, Tortura y Desaparición Forzada de Personas y Hermanos de Particulares. El día lunes, al inicio de la sesión, vamos a turnarla a comisiones y en consecuencia las comisiones determinar en qué momento serán dictaminadas. Le damos la bienvenida a estas iniciativas. Se sumarán a otras iniciativas que al respecto ya están presentadas por diversos grupos parlamentarios y creo que estas iniciativas verán a complementar un debate de por sí importante, pero sobre todo urgente para fortalecer las capacidades institucionales en nuestro país, para abatir la práctica, la tortura y sobre todo para mejorar las condiciones de prevención y castigo a desapariciones forzadas. ¿Y en el caso del pensionista, presidente, habría la posibilidad de abrir audiencias públicas, consultas para discutir el tema? Por supuesto que las comisiones tienen estas atribuciones, estos métodos de trabajo. Todo parece indicar que durante los próximos meses será objeto de estudio de esa minuta. El ánimo de los grupos parlamentarios lo discutimos hoy en el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Nuestro ánimo es un análisis muy cuidadoso, muy detallado de las implicaciones de esta reforma, de su contenido y sobre todo de la mejor manera de abordarlo técnicamente. Por lo que usted dice, ¿entonces es viable para el próximo periodo de abatir las sesiones la repetición? Dependerá de los consensos, dependerá del grado de acercamiento que tengan los partidos políticos, los grupos parlamentarios en el seno de las comisiones. Estamos obligados a analizar ese caso porque se trata de una minuta que decimos en la Cámara de los Diputados y sobre todo porque reconocemos la trascendencia de resolver el problema estructural del sistema de pensiones públicas en nuestro país. Entonces, como todos los temas que se abordan en el seno, estará con toda responsabilidad, con toda oportunidad y con todo cuidado. Yo advierto que en los grupos parlamentarios hay una buena disposición a entrarle a la discusión de ese tema y eventualmente decidir lo que sea mejor para el sistema público. Y la segunda, en lo de reforma del DF, las tres modificaciones que usted dice a la Junta, ¿hay posibilidad de que se aprueben y dictaminen antes del próximo? En el grupo parlamentario del PAN, lo discutimos hoy por la mañana y estamos a favor de que transiten estas tres modificaciones. De hecho, nuestro grupo parlamentario en la Cámara de los Diputados respaldó estas modificaciones. No le vemos una objeción técnica ni política, podemos avanzar. Y en consecuencia, solo dependerá de las condiciones de tránsito que tenga interno en las próximas sesiones. Nosotros estaremos por darle a la Ciudad de México el diseño institucional que se merece y, por supuesto, que para eso necesitamos discutir y tomar decisiones en el Senado de la República. ¿Es decir, por el PAN no hay...? Por el PAN no hay ninguna objeción y tampoco, insisto, es absolutamente falsa la aversión que está corriendo en el sentido de que la mesa directiva, la presidencia, retiró del orden del día el dictamen sobre la minuta. Nunca estuvo en el orden del día, al contrario del trámite que teníamos que darles, pedir la autorización al Pleno para incorporarlo. Es absolutamente falso y en consecuencia, el trámite normal es que, una vez recibida el dictamen, lo tenemos que pasar por mesa directiva en la próxima sesión que el Pleno se diga. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.